Comienza el evento de simulación, todavía ya hemos hecho el briefing, tenemos que cubrir este emplazamiento porque no tenemos mucho más margen de retirada, así que por ahora tenemos que cubrir esto, estar atentos, que no vengan enemigos por los puentes, etc. Un segundo. Vale. ¡Ingeniero, radio! ¡Precavidos! ¡Enemigos por el este! Opiedades, aquí radio, tenemos contacto enemigo 50 metros por la carretera del sur. No, lo estás contando a nosotros, gracias. Hoy nos pida. Informamos de que tenemos enemigos en la parte derecha de la carretera al sur, contacto enemigo 50 metros, no sabemos lo que vamos a resistir, son aproximadamente unos 10. ¡Tiros selectivos! No veo nada. No veo nada por ahora, ¿eh? Vale. Infantería 90, detrás del montículo que hay maderas. Mantenemos posiciones. Upa, ¿ves algo? ¿Ves algo? ¡Abrir fuego! Radio. Aquí ha hecho informamos de que posiblemente nos vayan a sobrepasar en aproximadamente 3-4 minutos, se están acercando muy rápido, estamos causando bajas, pero está siendo difícil. ¡Infantería 77! No los veo. Vale. Al menos dos individuos. 73-75. Al menos tres individuos. Cuidado en la carretera, ¿eh? Sí, 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 tranquilos. Dos enemigos, parte derecha de la carretera. Únicamente Jupa y Cabra se encargan de ellos. Críos y Juanma, parte izquierda. Médicos. Vale, nos mantenemos en posición. Y preparando granadas de mano en la primera línea. Cabra, Críos, Juanma, preparados granadas al humo. Jenner, ¿tienes visión desde ahí? Todos granadas al humo. Todos los que estemos en primera línea. Vale, guardamos la segunda granada. Tenemos la infantería a apenas 50 metros. Les informo de que en aproximadamente un minuto vamos a darnos en retirada o quizás menos. Vale, nos batimos en retirada, excepto Jenner. Jenner, cuando nosotros hayamos sobrepasado la casa, te meto un grito y te viene. Retirada, retirada. Soldado, ¿usted no es de mi unidad? Vale, si das con él, dígale que la escuadra de Hachos se va a tener en retirada. Nos han sobrepasado. Tomamos posiciones aquí. Vale. Un segundo, te actualizo. Vale, te actualizo. Nos han sobrepasado por la casa. Se nos han colado por la parte izquierda de las vías y al menos dos o tres por la parte derecha de la carretera. O sea, que seguramente estén viniendo desde dirección este y desde dirección suroeste. Voy a dejar los míos un poco en avanzadilla ahí en la trinchera y nos vamos siguiendo replegando. Vale, perfecto. Venga. Si necesitas algo, envíame un enlace o por radio, que yo todavía tengo vivo a mi radio. Vale, volver y reforzar la casa donde está Jupa. Vamos a tomar la casa con Jupa. A ver si podemos aguantarlo lo máximo posible. Eh, ¿dónde está la radio? ¿Y la radio? Ah, si la radio eres tú. Jupa, ¿estás vivo? Vale, hay que aguantar lo máximo posible aquí. Vale, Jupa. Volvemos a tomar posición de la casa. Cuidado con las cabezas, eh. Posición desde las casas. Vale, no tiréis todavía a Granada. Vamos a esperar a que se acerquen un poco. Abro yo fuego en el humo. Tomad posiciones seguras, por favor. No quiero bajar. Necesito una granada a parte derecha. Quien esté adelantado. Si estoy muerto, no puedo. Médico está herido. Me disparan aproximadamente 72 grados. Replegaos a la casa. Replegaos a la casa. Ha hecho informando. Seguimos haciendo resistencia. He tenido muchas bajas. Necesito información. Replegamos, replegamos. Están pegados. Replegamos. Trinchera detrás. Para atrás. Retirada. Tomad posición. Uno en el tanque y otro detrás de una roca. El enlace está en la casa que hay en el norte. Voy a ir a ver si no han llegado reemplazos. ¿Vale? Tomad posiciones. Trinchera, puente. O sea, trinchera, tanque y alguien en los árboles, por favor. Me han disparado de retaguardia. A contacto con el oficial y dile que nos hemos replegado paralelo a ellos cerca de la carretera. A la altura de la carretera, ¿vale? Médico, hace falta aquí médico. Rápido. Mantenemos posiciones. No bailéis mucho. Vale. Nos disparan desde la casa, parte izquierda, tejado. Copy. Coge cobertura, soldado. Quien tenga granadas, que lance delante una. Cuidado, 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 cuidado. Muertos del techo. No salda granada. Granadas, delante. Apenas me quedan municiones. ¿Dónde está el soldado que tenía que hacerme enlace? De hecho, que me hicieras enlace. No, 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 tú no, tú no eras, tú no eras. Voy, voy. Genial. No están aquí. ¡Quito oficial! Está un poco más adelante, creo. Vale. Le informale de que estamos en el mismo sector que vosotros, pero en la carretera. Cerca de la carretera en el sur, ¿vale? Ya he hecho enlace. Movimiento enemigo 110. Este. No tengo munición. No tengo munición. No tengo munición. Veo enemigos tirados en el suelo. 106. Cabra roja, ¿me recibes? Cabra roja y críos. Iros al río. Iros al río. Hacer una patrulla por la orilla. Cabra, acompaña a críos. Juanma, aquí. Hemos tenido una baja, médico. Vale, sí, sí. Avance el enemigo tirando... Arrastrándose por el suelo. No tengo munición. Desde mi posición. 119. No se da ni un metro. Críos, ¿me recibes? Críos, ¿me recibes? Médico, toma cobertura. Toma cobertura detrás del tanque. Tiran humo. Los enemigos tiran humo cerca. Quien tenga granadas, que las lance. Pasa, 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 pasa. Pasa, pasa. ¿Qué hace con cabra o con críos? Cabra o críos, ¿me recibís? No tengo información, chicos. Nos vamos a replegar. No hay munición. Retirada. Retirada. Todo retirada. No, guárdala. Lo vamos a necesitar en el cuerpo, cuerpo ahora. Hola. Hola. ¿Quién es vuestro oficial? ¿Dónde está? Tomad posiciones aquí, patrulla de hacho. Tomad posiciones. Que os informen los compañeros. Voy a buscar el enlace con el... Con el oficial. Estoy aquí, estoy aquí. Vale. Nos han sobrepasado. Se nos han colado por la parte de la orilla. Yo tengo que ir a por munición, ¿vale? Vale. Pues replegados. Nosotros nos aguantamos en esta posición de aquí. Vamos a coger munición nosotros. Y ahora nos volvemos a incorporar. De acuerdo. De la patrulla de hacho. Quien necesite munición. Al punto de municionamiento. Y vuelven aquí, ¿de acuerdo? No sobrepasamos la línea establecida por Senjiro. Que deis al cargo del oficial. A ver. En offline. O sea, en off-roll. Podía perfectamente haber mantenido más la línea. Pero no estaba seguro. No sabía dónde estaba Krios y Cabra. Y... Mira, que hay un oficial. ¿Qué necesitáis? Ir al punto de frente. Y poner a la orden del oficial que haya. Yo tengo que ir a municionar. Pero... Cierto es que en esa situación yo me hubiera replegado. Porque realmente no sé si... No sé si pudiéramos haber aguantado mucho. Y menos sin munición yo. Ni granadas ni nada. Pero he de decir que muy bien por ahora. Tengo que encontrar la munición. Munición. ¡Ametrallamiento enemigo! ¡Vienen por el Semeruga destruido de... Grado 50. ¡Médico! Ya viene, ya viene. ¡Médico! Después de que... Después de que lo cures... Subís hacia el norte. Hay una trinchera. Hay que tomar la posición de la trinchera. Necesito refuerzos aquí conmigo. En la trinchera del norte. ¡Vamos! Vale. Prosigue por la trinchera. Vamos a tomar esta posición. Vamos. Vamos. Veo humo. Es posible que hagan una avanzadilla. A la trinchera. ¡Vamos! 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 ¡Ocupar sitios en la trinchera! Enemigo contacto. 97. A la izquierda de la casa. Sigue. 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 Sigue por aquí. Sigue por aquí. Sigue por aquí. Sigue hasta el último punto. Vamos. 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 A ocupar nidos de tirador. Tú aquí. Tú aquí. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Vuelve para atrás. Ahí donde estabas. Posición. Que no pasen. ¿Vale? Vale. Me tiene que faltar algún soldado. Críos. Trinchera norte. ¡Ay, la madre que los parió! ¡A la trinchera, cojones! Detrás nuestra justo está el municionamiento. Estáis preparados para una carga. El objetivo es llegar a la casa que tenemos enfrente. Dirección este puro. ¿Vale? Tiro humos y avanzamos cuando te dé la señal. Vale. Vamos a hacer una avanzadilla sin giro. Avanzamos. Vamos, 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 vamos. Por la parte izquierda de la trinchera. Solo tiros a discreción. Solo cuando lo tengamos claro, ¿eh? Posiciones seguras. No veo a nadie. No veo enemigo, ¿eh? A ver, paso, paso. No veo por ahora enemigo alguno. Vale. Escuchadme. Ahora pasando la casa aproximadamente a la derecha. ¡Enemigos delante! ¡Contacto! Vale. Tomamos rápido el muro que hay al salir a la derecha. ¿De acuerdo? Dos, tres metros entre cada uno. Dos, tres metros entre cada uno. Avanzamos. Venga, venga. Vamos. Buscar al médico y tomar posición. Tomamos la línea, cabeza baja. Cuidado. Granada, si estáis en posición. ¿Dónde está mi pelotón? Vamos. Granada, a discreción, si las tenéis hacia el bosque. Entra. ¡Venga! Entra menos de diez metros en las rocas. Vale. ¡Replegaros! 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 ¡A la trinchera! ¡A la trinchera! Tranquilo. Has luchado muy bien. Es un orgullo haber estado contigo. ¡A la trinchera! ¡Replegate a la trinchera! ¡Corre! ¡Ay! Mala decisión. Con coger terreno perdemos la vida. ¡Vuelta a la trinchera! ¡Vuelta a la trinchera! Dime. Hemos frustrado su ataque por el borde del río. Supongo que ahora redoblarán esfuerzos para venir por aquí. ¿Vale? Hemos tomado posiciones pero no han sobrepasado. Volvemos a la trinchera. ¡A la trinchera! ¡Vamos! Mantenemos posición en la trinchera. Dos, tres metros entre cada uno. Frente de la casa. Suben en grupos de tres o cuatro. Siempre para arriba. Sí. Lo que pasa es que la posición allí es inviable, vaya. O sea, no podemos mantenernos ahí mucho tiempo y los he devuelto aquí. A ver si mantenemos aunque sea al norte un poco. Veo fogonazos enemigos. Dos, 120. ¡A la trinchera, soldado! ¿Qué quieres, una medalla? O una carta para tu madre de defunción. ¡Es amigo! ¡Es amigo! ¡Es amigo! ¡Has! ¡Los! ¡Vuelta a la trinchera! Tomad posiciones. Si no tenéis visual, os podéis mover a la trinchera del flag. Avanza hasta la casa. Eche un ojo. Y vuelves y me das información. No te la juegues. Que quiero que vuelvas vivo. Si no, no tengo información. Escucho... Fuego de ametralladora. Fuego sobre nosotros. ¡Llega, tanque! ¡Tanque! ¡Tanque! Tomad posiciones... Tomad posiciones fijas y cuidado con la cabeza. ¿Dónde está tu oficial? ¿Sergiro? ¿Sergiro? Hay un tanque. ¿Llamamos a un zapador o qué? Habrá que llamar a las unidades de zapadores. De acuerdo. He llamado a un zapador. ¡Tanques con enemigo! Bajamos hacia el sur los de la trinchera. Bajamos hacia el sur. Hay que rodear la carretera. Cinco metros entre cada uno de vosotros. Tanque en el humo rodeado de infantería. Tomad posiciones altas. ¡Se acerca! ¡Humos, chicos! ¡Fuera de la visión del tanque, por favor! ¿Dónde está el puto zapador? ¡Soldados de la trinchera del norte! ¡Mantenéis posición! ¡Cuidado por arriba! ¡No nos vaya a entrar infantería por allí! Vale, será porque hemos abatido la infantería. ¡Mantenéis el ojo y cuidado por el norte! ¡Repite! ¡Vale, ven conmigo! ¡Ven conmigo, Páncer! ¡Contacto! ¡Se han giro! ¡Oficiales! ¡Joder! ¡Aguanta aquí! ¡Hay que buscar la manera de rodearlo! ¡Quédate aquí, vale! ¡Me quedo! ¡Soldado y tú, oficial! ¡Tengo un Panzers Granadier que ha venido a abatir el tanque, pero necesitaríamos rodearlo! Voy a intentar hacer una incursión por el norte, ¿vale? ¡Patrulla de Hachos, reunión en la trinchera del norte! ¡Vamos! ¡Hay que avanzar! ¡Hay que rodear al tanque por el norte! ¡Es prioritario cubrir al Panzers Granadier, ¿vale? ¡Avanzad! ¡Vamos, vamos! Por el norte hacia la casa. Rodeamos la casa, nos metemos por el bosque y les damos por detrás. ¡Vamos, chicos! ¡A prioridad es mantener vivo el Panzers Granadier! ¡Prega mi culo, Panzer! ¡Aquí! ¡Vale, todos excepto el Panzer Granadier que se metan en el bosque ya! ¡Vamos, avanzamos por el bosque! ¡Hay que abatir a la infantería que hubiese detrás! ¡Vamos! ¡Panzer, están listos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A por él! ¡Está libre, vamos! ¡Pantería adelante al otro lado de la orilla! ¡Cuando puedas! ¡Vamos, impacto 1! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Vaya a municionar! ¡Corre! ¡Jenner, con él! ¡Soldado, con él! ¡Médico, con él! ¡Vaya con él a municionar! ¡Cúbrelo! ¡Se giro! ¡Soldado, iso oficial! ¡Soldado! ¡Médico! ¡Se giro! ¡Hemos alcanzado el tanque una vez y hemos eliminado bastante infantería detrás de él! ¡He mandado a municionar el Panzer, que nadie! ¡Cubrir el Panzer, que nadie! ¡Los tenemos aquí! ¡Están al lado! ¡Tanque eliminado! ¡Tanque eliminado! ¡Le recomendaré para una medalla! ¡Muy bien! Lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. La verdad es que ha estado muy bien hecho. No esperaba encontrar tanta gente ahí en la orilla. No puedo abastecer. Voy a tener que hacer reír. Hay enemigos en la casa. En la casa del este hay gente. He visto un enemigo en la parte izquierda. ¿Se estará...? Sí. Muchas gracias. Vuelve a posición de trinchera. Me quedo aquí observando. Cuidado con la casa del este. Avísalos. ¡Médico! ¡Médico! ¡Es mi casa médico! Ha aparecido un oficial por aquí. Posiciones por el norte. Cuidado. A toda costa que no cojan de nuevo el semi-oruga. Humo en el este. En la trinchera donde nosotros estábamos posicionados antes. Veo infantería. Infantería en la trinchera. Enfrente. Este. 110 grados. En el humo. ¡Médico! ¡Médico! Cuidado que creo que tiene gente al otro lado de esta casa, ¿eh? ¡Delante! 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 Utiliza granadas si lo ves preciso. Informan de presencia en la costa, ¿eh? Sí. La trinchera de izquierda. Cubre la trinchera. ¡Ataque aéreo, enemigo! ¡Las trincheras del norte! ¡Médico! ¡Médico! Granadas a discreción. ¿Tenéis permiso para utilizar granadas? ¿Hay algún herido por el ataque aéreo? ¿Hay algún... ¡Médico! ¡Uf! Muchas gracias, médico. Les recomendaré. Cuidado, soldado. ¡Infantería por 145! Tenéis... Tenéis libertad de utilizar granadas a discreción, ¿vale? Vale, pues hay que tomar de nuevo las trincheras donde estábamos, ¿eh? Vamos a avanzar, Juanma. Cuidado. Cabeza baja, cabeza baja. ¡Atacan el norte! Sé selectivo con los disparos nos van a localizar, ¿eh? ¡Soldado de Semeruga, cuidado! ¡Recargando! ¡Repite! ¡Vale! Cuidado con el muro de piedra. Voy con usted. ¡Jupa! ¡Baje! ¡Baje con críos! ¡No! ¡El soldado de Semeruga! ¡El soldado de Semeruga! ¡Baja la plaza! ¡Contigo! ¡Soldado, contigo! ¡Que no sobrepase en la casa! ¡Vale! Vale. El objetivo de que los alemanes han sido capaces de defender ese punto. A toda costa. Menuda repaso nos han dado. Vale, chicos, evento terminado. Enhorabuena. ¡Muy buena! Pues paramos de disparar todos. Decirle a todos los que estén cercanos que se desilencien de aquí. Desilenciaros del Discord que hablemos. Muy bien jugado, chicos.